para que les digan cuándo es que se va a tomar en serio el ejecutar obras que están requiriendo en temas educativos. En esta comunidad hay una declaración que hizo a través de Radio Marañón el gerente subregional para dar a conocer que ellos por supuesto estaban avanzando, que no iban a ir mientras no había condiciones y vamos a entrar en comunicación con el profesor Pablo Bazán porque ellos han emitido un pronunciamiento incluso en las últimas horas. Profesor Pablo Bazán, buenas tardes, bienvenido. Bueno, vamos a ver, profesor Pablo Bazán. Bueno, vamos a ponernos en contacto con él en interno. Él nos había indicado, eso ocurrió hoy la mañana, teníamos prevista la entrevista, pero hay un problema con las líneas de comunicación móvil en esa parte del distrito de Guarango y además, además por supuesto, nos indicaba que por ejemplo se recuperó alrededor de las 12 y 30, 12 y 40 la línea, y tienen cierta dificultad. Vamos a ver si ahora tenemos, por supuesto, más suerte. Profesor Pablo Bazán, bienvenido a Radio Marañón, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a Radio Marañón, le escuchamos. Ya, si me escuchas, en primer lugar, la señal está interrumpido, pero si es que me escucha, mire, en primer lugar quiero agradecerle a todos ustedes, Radio Marañón, como siempre ha estado en todas nuestras gestiones, en nuestros intereses de reclamos que hemos hecho en las instancias del gobierno distrital, Guarango y regional, usted que se está sumando, agradecemos por su preocupación e interés, al nombre del pueblo de Bajón. Precisamente, quiero aclarar opinión pública de que nosotros, por la retención del vehículo del gobierno regional de Cajamarca, estamos dispuestos a dialogar para llegar a una solución y instalar un mes de diálogo con los funcionarios, directamente con el gobernador regional y gerente subregional para ver el estado de avance y aceleramiento de la pronta licitación y ejecución de nuestro proyecto, que viene postergado de muchos años en gobierno de Porfirio, en gobierno de Goyo, en gobierno de Mesías Guevara y actualmente con Roger Guevara. Entonces, justamente, eso queríamos, nuestro pedido, hacer que llegue en todas las instituciones del gobierno regional de Cajamarca, lo que se requiere es voluntad política de ellos, muchos nos están atrasando. Hemos visto de que hay recursos para consorcios, para actualizar perfiles, sí hay, pero para ejecución no hay. Se posterga muchas veces, se observa, y entonces por eso que yo ya he informado, los dos años y medio que estoy en la comunidad, he informado todo lo detallado, el procedimiento que se ha seguido. Pero como se vienen dos meses más, seis meses, que no pasa nada, el pueblo ha tomado decisión para el único objetivo de realizar un diálogo y un mes de trabajo, y que la autoridad regional, gobernador regional, en este caso provincial y distrital, se sumen un esfuerzo para priorizar el apoyo, todo el tiempo no podemos estar postergados y destruidos tampoco. Entonces justamente eso es lo que nosotros hemos, la comunidad ha hecho, y como interlocutor está haciendo llegar en todos los medios para que ellos se preocupen, y realizar y tomen cartas en asunto, priorizando la mayor atención a la comunidad de Zupayaco, de los proyectos que están retrasados. Y finalmente, escuchamos de que Área de Desarrollo de las Comunidades Nativas de Cajamarca dice que va a reiterar el apoyo, ya no va a establecer diálogo con la comunidad, que ellos ya no van a enviar técnicos, se cierran. Y además, Oficina de Proviedad Nacional, lejos de acercarse a través del gobierno regional para mejoramiento de carretera de Guarango a Zupayaco, también no se van a dar. Y además, área de planificación y estudios de inversión, tampoco se van a cerrar, por orden del gobierno regional. Lejos de acercarse y llegar a una solución, están buscando la exclusión a nosotros. Eso no nos parece bien. Entonces con eso quieren justificar una vez más, ratifican su voluntad de no apoyar a la comunidad. Entonces eso no es una voluntad buena, de que tienen buena intención de trabajar en la comunidad. Entonces nosotros estamos preocupados al respecto de que pronto la alta dirigencia tome carta en el asunto y dialogar con nosotros. La comunidad está dispuesta pacíficamente. Aparte, quiero aclarar públicamente que han dicho que los carros que vienen de salud de Cajamarca, de otras instituciones, van a quedar retenidos, cosa que es mentira. Hoy día estoy enviando fotos de que hoy día está haciendo campaña de salud de Cajamarca, de Ignacio y de Guarango. Estamos desarrollando con normal tranquilidad. Hay más de 10 carros y van a ver normalmente. Lo que el pueblo quiere es diálogo con el gerente y gobierno regional. Así como han venido en la campaña, tienen que venir acá. Nosotros no somos personas que amenazamos, que matamos. No. No. Somos pacíficos para tener un diálogo como debe ser, de igual a igual. Eso es lo que quería hacer, llegar a la opinión pública. Más bien apoyarnos para difundir y hacer presión social. Porque si no hacemos esto, nunca se va a hacer la obra. Muchos nos están paseando y eso es así. Y por experiencia. Si se hizo carretera de Zupayaco, se hizo porque se retenió al alcalde. Y si tenemos local comunal, también porque se detuvo maquinaria de la municipalidad. Y si es que hay carretera, por otras cosas. Por eso justamente el pueblo tomó esa decisión. Pero nosotros estamos a dialogar y eso es lo que va a hacer llegar a la opinión pública de reclamar nuestros derechos, de reclamar nuestros proyectos, así como se viene atendiendo a otras instituciones, a otros caceríos, a otros centros poblados, a otras municipalidades que tienen un colegio emblemático, con todo equipamiento. Queremos llegar también a la Bajún, que tengamos misma atención a nuestras comunidades que son únicas realmente en Cajamarca y que en Cajamarca hay muchos recursos. Pero aún así, por falta de voluntad política, carreteras, puestos de salud y escuelas están abandonadas en pésimas condiciones. Usted lo conoce. Eso justamente queremos hacer público a la opinión pública. Y es que se preocupa en realizar y priorizar proyectos más realistales que puedan atender a las comunidades. Profesor Pablo, sabemos que existe una preocupación en esta parte del distrito de Guarango, en la provincia de San Ignacio y en el resto de comunidades nativas por la demora, efectivamente, de la ejecución de estos proyectos. Tal como usted lo ha dicho, hay muchos años de espera de gobierno a gobierno que han estado ustedes pidiendo la ejecución de proyectos, básicamente, para su comunidad en las escuelas, tanto inicial, primaria y secundaria. El gerente subregional, en declaraciones a Radio Marañón, ha dicho que ya se les ha explicado a la comunidad que hay plazos que cumplir. ¿Ustedes se han reunido previamente, en los meses anteriores? ¿Es cierto eso? ¿Ya tenían la información de que hay que cumplir plazos, de que esto, digamos, se tiene que cumplir con todos los procedimientos, todos estos trámites? ¿Por tanto, es que ellos dan a conocer, pues, que, digamos, es injustificable que se haya retenido el vehículo del gobierno regional? Vuelvo a insistirle, porque señalan que se les ha explicado que hay plazos que cumplir y esos plazos, digamos, todavía están en proceso. Mucho nada. A ver, a ver. Ajá, bien, a ver. Hay plazos que se tienen que cumplir, ha dicho el gerente subregional, Jaén San Ignacio. Se tienen que cumplir algunos plazos para que se pueda, digamos, avanzar con estos proyectos. Y que eso ya lo han explicado a los dirigentes de Zupayaku. Bien, parece que tenemos problemas, efectivamente, en la comunicación. No sé si podemos comunicarnos. A lo mejor vamos a la pausa y nos comunicamos vía WhatsApp, porque la línea de comunicación, pues, es muy indiferente. Entonces, a lo mejor podemos comunicarnos vía WhatsApp. Pero este es el panorama que hay en Zupayaku, en el distrito de Guarango, en la provincia de San Ignacio, por esta situación. Profesor Pablo Bazán, ¿me escucha? Sí, le escucho perfectamente, hermano. Ahora sí. Muy bien. Le preguntaba que el gerente subregional de Jaén y San Ignacio ha dicho, tras esta retención del vehículo del gobierno regional, que se les ha explicado a los dirigentes de la comunidad Guajón de Zupayaku sobre los plazos que se tienen que cumplir. Y que, tal como usted lo ha dicho, este es un tema que viene desde años anteriores y que recién en este gobierno están tratando de darle impulso. Y que los plazos que se tienen que cumplir se le ha explicado a la comunidad. Él se refería a la comunidad por referirse, entiendo yo, a los representantes de la comunidad. ¿Ustedes se han reunido en estas últimas semanas, en estos últimos meses? ¿Se les ha explicado sobre los plazos que está siguiendo este proceso, este proyecto? Sí, mira, como le explicaba más bien, desde el primer periodo de mi gestión como va por la comunidad, en tiempo de meses llevada, estuve con exgerente García, Ebre García. Todos los procesos que se han seguido, he explicado a la población con todas las indicaciones, con todos los avances, todo el proceso que se ha seguido. Y esta vez, en enero, nos encontramos con 10 millones de soles de presupuesto y que posiblemente iban a acelerar el tiempo para ejecución, licitación en mes de mayo o junio. Entonces, justamente todo, incluso hay una carta, ¿no?, donde hacen conocer que hay un presupuesto asignado en pie institucional. Entonces, lo hemos informado totalmente, pero por falta de repente presión, exigencia, estamos quedando casi último. Ahora, al escuchar del discurso del gerente que van a hacer en octubre la licitación, entonces creo que la gente ya no cree ya, porque así vienen varios gobiernos. Entonces, justamente, este proceso ya está explicado. Cada vez que yo he realizado reunión, yo hago reuniones informativas acá en la población, todas las autoridades que me encargan, que me encomiendan en la gestión, he informado. Pero después que sucedió la retención, no hemos tenido la suerte de comunicación. No hemos tenido la suerte de comunicación para poder informar el avance. El pueblo está reunido día a día acá para saber qué noticias hay, qué decisiones van a hacer. No hay nada. Solamente antes que se retenga yo he tenido reunión de gestión. Eso es informado. Entonces, la población ya no me cree a mí, porque ellos piensan que yo esté postergando, que el proyecto está en mis manos, que yo lo aguanto. Eso es así. Entonces, justamente no es eso. Por lo tanto, ellos, la alta dirección tiene que aclarar, tiene que informar y el compromiso del gobierno regional y el gerente subregional. No me quieren hacer caso a mí ni a los técnicos, porque así nos vienen postergando. Finalmente van a decir, la licita, el presidente que ganó, no ganó, no reunió condiciones, no tuvo requisitos, el perfil que se requiere se posterga para otro año. Entonces, así nos tienen. Entonces, por esa decisión, así como no interesan hasta ahora, entonces la gente ha tomado decisión de esa manera. Eso es lo que quiero hacer comunicado para toda la población y para todos los que escuchen. Vamos a estar en contacto, profesor Pablo Bazán. También hemos escuchado con, por supuesto, atención y entendemos, entendemos la necesidad que tienen las comunidades, tal como usted lo precisaba, lamentablemente a veces en los lugares más olvidados, si es que no se acciona de alguna manera para solicitar lo que por derecho le corresponde a la comunidad, tan igual como se hace en las capitales de región, de provincia, de las grandes ciudades, obras que beneficien en salud, educación y otros a la población, a veces acciones que pueden seguramente caerle mal a algunos, pero lamentablemente para ser escuchados en los lugares más olvidados, hay situaciones que uno tiene que definitivamente ir asumiendo. Y en este caso es la retención de un vehículo que no tiene absolutamente nada, digamos, de malo, solamente se ha pedido que se quede el vehículo y el gobierno regional de Cajamarca pues tendría que tomar cartas en el asunto inmediatamente, ir a la misma comunidad y además yo soy testigo en este momento porque usted nos está enviando las fotografías de la comitiva de la red de salud de San Ignacio, del seguro integral de salud que ha ido para que realicen una campaña y ellos llegan, realizan la campaña, se van otra vez, como un acto además ustedes lo han dicho de mostrar que no hay ningún problema en que nadie ingrese o en todo caso si es que ingresa ya no se va, me parece muy importante esa además posición de la comunidad que siempre los ha caracterizado. Nuevamente gracias por esa comunicación con Radio Marañón, muy amable. Muchas gracias, estamos agradecidos eternamente al nombre de la comunidad, ayúdanos a difundirnos hasta que lleguen los dos o tres en nuestras comunidades, es el pedido de la comunidad, usted siempre se ha caracterizado con nosotros y por lo tanto Radio Marañón, nuestro agradecimiento público y que se sumen más autoridades, gobierno regional, provincial y distrital directamente. Que no nos tengan miedo, nosotros no somos personas y que como hemos dicho queremos ser atendidos como se atiende en la región, que tienen grandes colegios de emblemáticos y de ubicaciones grandes. En la comunidad lamentablemente estamos en un abandono, tanto carreteras, escuelas, que están en pésimas condiciones, sigue la postergación, por lo tanto la agenda debe ser acá, de la inclusión social. Entonces como reitero mi pedido y en cualquier momento nos escribe, estamos dispuestos a dialogar y también a la visita. Muchas gracias. No, muchísimas gracias por supuesto a usted, muy amable, ha estado con nosotros el APU de la Comunidad Sede Central Supayacu en Guarango San Ignacio, el profesor Pablo Bazán, que tiene por supuesto la experiencia de representar a su comunidad en más de una oportunidad, ha sido incluso funcionario en la Municipalidad de San Ignacio, ha desempeñado diferentes funciones, entonces cuando ellos nos hablan sobre una necesidad es porque está muy latente y presente, no solamente aquí, sino en otras comunidades, y que gobierno tras gobierno lo han venido postergando. Y lamentablemente la gestión que queda es la gestión que tiene que asumir pasivos y activos de una situación como esta. Vamos a ir a una pausa, mil disculpas a nuestros anunciantes, ya regresamos. Una y veinticinco. Amigo productor cafetalero, buscabas un fertilizante de calidad que te ayude a tener un buen rendimiento físico y una buena calidad en tasa. ¡Ya no pienses más! Busca Combo Power, es el único fertilizante que contiene nitrógeno con uria max, además fósforo, potasio, magnesio.